Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Muchas gracias como siempre por dedicar un rato de tu tiempo a ver estos vídeos. En esta ocasión te voy a hablar de psicología y dentro de la psicología de una de las cosas que vemos con más frecuencia los psicólogos en consulta, como es la ansiedad. Dentro de la ansiedad vamos a tocar en este vídeo una de las respuestas que todos los pacientes con ansiedad deben conocer, sobre todo aquellos que tienen algún problema vinculado con las fobias, con el trastorno obsesivo compulsivo, con los ataques de pánico o bien algún otro problema en donde la ansiedad no es el problema fundamental pero tiene un componente de ansiedad muy importante como puedan ser los trastornos sexuales, los trastornos de la alimentación o las adicciones, entre otros problemas, en los cuales la ansiedad tiene un componente importante. En esta ocasión te voy a hablar de la respuesta de habituación. La respuesta de habituación es una de las fundamentales que media de cara a la superación de alguno de estos problemas que has visto, sobre todo fobias, TOC y ataques de pánico. ¿Qué es la habituación? La habituación es la respuesta fisiológica y cognitiva, o sea mental, que se produce cuando te enfrentas repetidas veces a un estímulo que te genera ansiedad y que no te genera ningún tipo de daño físico y lo mantienes, mantienes la presencia de ese estímulo de manera sostenida. Por lo tanto, el primer punto que debes saber para que se produzca esto que vamos a llamar respuesta de habituación tiene que haber en primer lugar un mantenimiento del estímulo, mantenimiento, es decir, no debes huir, no debes escapar, no debes evitar. Y debe haber un componente también importante que es una aceptación. Una aceptación porque no se produce una respuesta de habituación tan intensa o tan útil para ti si tienes el estímulo temido delante pero en tu mente no existe una aceptación por estar ahí. Por ejemplo, si una persona con fobia a los ascensores está dentro de un ascensor durante unos cuantos minutos pero tiene la mente continuamente deseando terriblemente salir del ascensor la respuesta de habituación tarda muchísimo, muchísimo, muchísimo más tiempo en aparecer. Por eso, la aceptación del estímulo fóbico presente o del estímulo que genera ansiedad presente es algo importante para que se produzca esta respuesta de habituación tan útil. La respuesta de habituación aparece cuando el cerebro procesa la idea de este estímulo no aporta una información nueva, relevante. Cuando tú estás en presencia de un estímulo que te genera ansiedad y no te deshaces de él ese estímulo empieza a generar en tu mente la idea de esto no aporta nada nuevo en mí, nada nuevo en mi cerebro que le pueda resultar de utilidad. En esa ocasión, el cerebro tiende a desatender este estímulo porque no aporta una información nueva. Por lo tanto, si tú te expones a una situación que te genera ansiedad y que no genera un daño físico en ti lo que va a suceder es que si te expones el suficiente tiempo la ansiedad va a subir y a continuación va a bajar. Es lo que se conoce como pico de ansiedad que está descrito en otro de los vídeos del canal. Si vuelves a pasar por exactamente la misma situación, lo predecible, según esto, podría ser que vuelva a subir la ansiedad y vuelva a bajar. Si pasas una tercera vez, que vuelva a subir y vuelva a bajar. Sin embargo, lo que sucede realmente cuando te enfrentas a un estímulo que te genera ansiedad es que la primera vez tienes un pico de ansiedad que alcanza un nivel determinado la segunda vez el pico de ansiedad alcanza un nivel un poco inferior si decides enfrentarte tres veces sin huir ni escapar, el nivel es un poco más bajo y las repetidas veces que te vas enfrentando a ese mismo estímulo sin huir o escapar vemos que la tendencia que sigue es una tendencia a que la ansiedad es cada vez más, más baja progresivamente más baja y la realidad es que efectivamente es así en todos los pacientes que he tenido en consulta y en los pacientes que han tenido otros psicólogos que han ayudado a esos pacientes a superar problemas como de fobias, de trastorno obsesivo compulsivo ataques de pánico cuando los pacientes se enfrentan repetidas veces sin huir o escapar al estímulo fóbico lo que sucede es que la ansiedad va disminuyendo progresivamente porque el cerebro entiende que ese estímulo no aporta una información nueva o no aporta una información relevante vamos a verlo con un ejemplo si una persona por ejemplo tiene fobia a los conejos blancos tiene una terrible fobia, le genera mucha ansiedad como hay otras que tienen ansiedad a las cucarachas o a los petardos, o a los ratones, o a los gatos, o a otros estímulos y en esa habitación en la que tú estás hay un conejo blanco encima de una jaula si esa persona con fobia a los conejos blancos entra y ve ese conejo va a tener ansiedad y deseo de escapar, de escapar o de huir pero si en cambio, si se sienta, si mira fijamente al conejo blanco la ansiedad va a subir si se queda ahí el suficiente tiempo la ansiedad no va a continuar arriba para siempre no va a continuar en un nivel elevado según la respuesta de ansiedad conocida como pico de ansiedad o curva de la ansiedad si pasa el suficiente tiempo la ansiedad va a bajar aunque el estímulo continúe ahí presente llegará un momento en donde el estímulo fóbico esté presente y la ansiedad sea baja es decir, que el cuerpo se ha acostumbrado esto es un pico de ansiedad normal que está descrito en otra explicación en vídeo de este canal bien, si después de esta primera experiencia entendemos que esa persona tiene el conejo en la jaula delante pero el nivel de ansiedad ya es bajo porque ha pasado suficiente tiempo se marcha y al día siguiente viene abre la puerta, ve el conejo blanco probablemente note esa sensación de ansiedad de nuevo ¿cuánta va a ser? bueno, la respuesta es no tan alta como el nivel máximo del día anterior pero tampoco cero se encontrará en un nivel intermedio entre esos dos extremos si le pedimos a esta persona que se siente que mire fijamente ese conejo blanco lo que va a suceder al cabo del tiempo es que va a volver a desaparecer la ansiedad por una nueva respuesta de pico de ansiedad siguiendo el hilo de lo que ya estábamos comentando si se queda el suficiente tiempo la ansiedad volverá a llegar a cero el tercer día, si le pedimos a esa persona que haga exactamente lo mismo cuando abra la puerta y vea el conejo blanco en la jaula encima de la mesa va a notar un poco de ansiedad ¿tanta como el primer día? ¿tanta como el segundo día? la respuesta es que no no alcanzará un pico tan alto pero sí que notará un poco de ansiedad lo que va a encontrar este tercer día es que la ansiedad no es tan alta ni dura tanto tiempo y además baja más rápido esta respuesta de habitación se sigue produciendo experiencia tras experiencia o día tras día hasta que esa persona es capaz de abrir la puerta ver el conejo blanco y la respuesta de ansiedad o malestar que genera es de cero es decir el cerebro ha etiquetado esa situación como que no aporta ninguna información nueva ninguna información relevante porque no le ha resultado dañina y por lo tanto ha desactivado la ansiedad asociada a ese estímulo determinado por lo tanto ese paciente o esa persona va a poder incluso aproximarse más a ese conejo blanco sin despertar una ansiedad elevada con las repeticiones suficientes lo que tenemos entonces es que la persona puede estar delante del estímulo tenido sin generar ningún tipo de ansiedad y con ello se produce la recuperación total de esa fobia o de ese trastorno obsesivo compulsivo si lo que le generaba ansiedad es un elemento determinado como el orden la limpieza por ejemplo que son propios de muchos tipos de trastorno obsesivo compulsivo o en el caso de los ataques de pánico eso que se evita o eso que se teme son las sensaciones propias del organismo como puedan ser el latir del corazón la sensación de mareo la sensación de sudoración en las manos la sensación de opresión en el pecho todo eso son estímulos que generan malestar o ansiedad estímulos que generan fobia en definitiva a un paciente que tenga un trastorno por ataques de pánico o crisis de angustia como se llama también por lo tanto vemos que la respuesta de la habitación es una respuesta de desactivación de la ansiedad asociada a la repetición de la presencia del estímulo temido sin huir y como hemos dicho al principio con aceptación de esa situación bueno espero que te haya servido estoy convencido de que aplicando esto si tienes algún problema de ansiedad vas a encontrar un buen logro sobre todo si el tratamiento es apoyado por un especialista por un psicólogo o un médico que tenga conocimiento profundo de tratamiento de problemas de la ansiedad un gusto de verdad tenerte ahí de nuevo te invito a visitar otros vídeos del canal y hasta luego ¡Suscríbete!